Muchas gracias. Bueno, antes de nada, quiero agradecer el espacio. No es tan frecuente que los centros de formación podamos estar en estas reuniones de carácter sectorial. Bueno, el objetivo de mi presentación es dar a conocer a las instituciones y a los asistentes los centros de formación de la cooperación española, las redes de centros de formación de la cooperación española, como espacios de encuentro y de formación técnica especializada para el desarrollo. Que podáis ver cuáles son las virtualidades que tienen estos centros de formación, en este caso en el ámbito que nos toca, en la nutrición, en la seguridad alimentaria y desarrollo rural. Establecer sinergias institucionales. De hecho, con muchas de las instituciones hemos venido trabajando ya los centros de formación durante los últimos años y determinar qué estrategias de formación se pueden establecer en la región que puedan impactar en desarrollo. Vamos con la primera. Bueno, desde la década de los años 80 comienza a constatarse en los foros internacionales de cooperación al desarrollo, las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y Gobierno, que la formación es una de las modalidades más eficaces de ayuda al desarrollo. Resultado y concreción de esta evidencia es la creación de cuatro centros de formación que están situados en lugares estratégicos de la región. En Santa Cruz de la Sierra, en 1989, se crea el primer centro de formación, donde estamos actualmente, era una antigua casa de España, y se recicla como primer centro de formación de la cooperación. Cartagena de Indias, en 1993, en Antigua, en 1996, y el más reciente centro de formación en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Bueno, estos centros de formación tienen como objetivo fundamental, cuando se crearon, coordinar y ejecutar actividades de cooperación en un ámbito muy específico, que era el ámbito de la formación. Quiero destacar que esta es una idea inédita de la cooperación española. No ha sido replicada por ninguna otra cooperación. Creo que la cooperación alemana hizo algún intento de establecer un programa formativo de estas características, pero, bueno, finalmente sin resultados consolidados. Este programa nace desde el principio con una vocación muy regional, atender a toda la región, y también con una preocupación siempre por los procesos de integración regional. Entonces, estas unidades, como digo, forman parte de la estructura en el exterior de la agencia, junto con las oficinas técnicas de cooperación y los centros culturales. Bueno, actualmente, y pese a los recortes presupuestarios, yo creo que los centros de formación están en un contexto muy favorable, mantienen una vitalidad, pues también a la disminución del número de actividades formativas, pero en este momento, pues yo creo que tenemos una clarísima oportunidad que nos la da el nuevo plan director. El cuarto plan director establece como prioridades fundamentales fortalecer las capacidades institucionales y transferir el conocimiento para el desarrollo y actuar prioritariamente en el aprendizaje y el conocimiento. Siguiente, por favor. ¿Qué son los centros de formación? Bueno, son espacios de formación técnica especializada sectorial, son también foros de encuentro, reflexión, intercambios de experiencias, generación de acuerdos, muy importante toda la labor de concertación y de sistematización y de puesta en común. Son activos de la cooperación española para lograr sinergias con actuaciones bilaterales y regionales. Creo que esta triple dimensión es una característica fundamental de los centros de formación. Instrumentos de dinamización y fortalecimiento de la cooperación sur-sur, aunque inicialmente parten un poco del esquema de transferencia desde la Administración Pública Española a la Administración Pública de América Latina, pues con los años en realidad se han convertido en foros con una vocación muy de apoyo, muy de consolidación de la cooperación sur-sur. Herramientas idóneas para fortalecer las capacidades institucionales de los países socios, lugares de encuentro para la creación de redes a través del intercambio de experiencias y de conocimientos. Las redes sectoriales, de hecho, yo creo que es uno de los grandes valores agregados que tienen estas actividades en los centros de formación. Tampoco inicialmente era una pretensión que tuviera la cooperación española, pero conforme iban pasando los años, iban sucediendo las actividades formativas, pues en los centros de formación íbamos asistiendo a esa creación de redes con una focalización sectorial muy acusada. Redes que en muchos casos se han institucionalizado y han adquirido un corpus institucional muy potente y hay diferentes ejemplos de redes que en este momento tienen un vigor impresionante. Bueno, son centros activos de pensamiento, también donde se analizan, debaten, formulan ideas sobre la agenda del desarrollo post-20-2015. La visión en este momento es consolidarse comunidades especializadas en gestión, transferencia, generación de conocimiento para el desarrollo, para el fortalecimiento institucional y la consolidación del Estado de Derecho en la región. De hecho, el objetivo claro que tienen los centros de formación desde el inicio es contribuir a los procesos de reforma y modernización del Estado en América Latina, precisamente a través de su capacidad de poder incidir en el fortalecimiento institucional a través de la formación. Objetivo general, contribuir, ya lo he comentado, a una mayor gobernabilidad democrática en América Latina a través de la generación de las capacidades, sobre todo de aquellas instituciones y actores sociales que están involucrados en el desarrollo de la región. Objetivos estratégicos, fomentar el desarrollo de capacidades institucionales, favorecer el diálogo de políticas públicas. Siempre nos movemos en el terreno de las políticas públicas, en el diseño, el rediseño de políticas públicas. De hecho, las actividades van orientadas siempre a un perfil muy concreto, que son aquellos que son los responsables del diseño de las políticas públicas. Promover el conocimiento mutuo y el reforzamiento de los vínculos entre los países ciberamericanos. Aquí destacaría el rol fundamental de articulación que tienen los centros de formación. Y, bueno, pues, reuniones de estas características son una buena muestra de cómo la cooperación española tiene capacidad para poder conectar diferentes instituciones del ámbito público, el ámbito privado, sociedad civil, empresa, etcétera. Impulsar la creación de las redes sectoriales, ya lo he comentado, redes sectoriales estables, que en esta nueva etapa de los centros de formación se quieren todavía potenciar y capitalizar más y dinamizar y fortalecer la cooperación sur-sur. Destinatarios son expertos, técnicos y funcionarios de las administraciones públicas con responsabilidad en el diseño de las políticas públicas. Importante que tengan una influencia y una incidencia en política pública. Teniendo en cuenta el objetivo de refuerzo institucional, pues, siempre ahí se contempla ese efecto multiplicador, que el funcionario técnico que viene de una administración tenga capacidad de poder replicar los conocimientos en su entorno laboral, más allá del aprendizaje individual que pueda recibir. Bueno, actividades de los centros de formación, hay diferentes modalidades de actividades, hay encuentros de expertos sectoriales. En esta modalidad, los representantes comparten experiencias, buenas prácticas y son en realidad reuniones de homólogos. Se establecen también consensos entre marcos legales, normativas determinadas y se diseñan políticas públicas concertadas regionalmente. Se hacen también seminarios, cursos, talleres, donde la parte más académica, más magistral, pues, tiene una importancia mayor. Y redes de expertos, que son aquellas redes que ya los centros de formación han contribuido a crear y que nuestro papel en este momento es seguir consolidando, en muchos casos, pues, gracias a la aportación económica que implica también participar en una actividad en los centros de formación. Bueno, en estos centros de formación se ha ejecutado de una manera muy protagónica en los últimos años el programa iberoamericano de formación técnica especializada. Es el programa que les comentaba, que era un programa que nace con una vocación de transferir la experiencia española a la Administración Pública de América Latina. Este programa, en este momento, pues, se está dimensionando, porque, lógicamente, el nivel de desarrollo de los países de América Latina, pues, no amerita un ejercicio de transferencia como el que se entendía hace 20 años. Y entendemos que la potencialidad que puede tener este programa es precisamente facilitar esos encuentros en un nivel, pues, mucho más de equidad y de paridad entre los diferentes países. Por otra parte, los centros de formación también tenemos una dimensión nacional en el marco de colaboración con las oficinas técnicas de cooperación, en el marco de los MAPS, también tenemos dimensión local. Y somos entidades que contribuimos a la educación para el desarrollo. En nuestros centros, pues, se desarrollan muchas actividades en forma de conversatorios, mesas redondas, se hacen exposiciones, se hacen presentaciones de libros, siempre todo ello vinculado con el accionar de la cooperación española en los diferentes países. Por otra parte, tenemos también centros de documentación, bibliotecas que se han ido especializando en los últimos años en las mismas líneas estratégicas de la cooperación española. Bueno, en cuanto a los ámbitos sectoriales, pues, son, lógicamente, los que determinan nuestro plan director. Consolidación de procesos democráticos y Estado de Derecho, digamos que es el gran eje sectorial, porque, lógicamente, somos un programa muy orientado a política pública y todo lo que tiene que ver con gobernabilidad y fortalecimiento institucional, pues, es un eje absolutamente prioritario. Cohesión social, promoción de derechos humanos y de las mujeres, pues, la equidad de género como gran seña de identidad de la cooperación española es clave. La mejora de las oportunidades económicas para los más pobres es un eje de importancia creciente en la cooperación española y, de hecho, en los centros de formación, pues, ya se observa una tendencia clarísima al diseño de, bueno, pues, una serie de actividades que tienen que ver con crecimiento económico desde un punto de vista inclusivo y a la incorporación también del sector privado en el esquema de funcionamiento de las actividades y bienes públicos globales y regionales. Bueno, en cuanto a la trayectoria de los centros de formación, pues, cada tantos años de actividad llevamos, pues, más de 20 años, ¿no?, trabajando en la región, pues, da un total, creo que, de más de 7.000 actividades en todos los centros de formación. Se han formado más de 80.000 funcionarios y técnicos vinculados a la administración pública o con orientación a lo público y, bueno, pues, es el único programa que reúne representantes de la administración pública de todos los países para concertar políticas. ¿Retos de futuro? Pues, tenemos muchos, muchos retos de futuro. Por una parte, el desarrollo de líneas de cooperación con socios especializados. Queremos trabajar con organismos especializados con presencia en la región. Trabajamos ya mucho, pero no directamente. La pretensión es poderlo hacer de una manera, pues, mucho más de tu auto, de forma más directa. Con la cooperación bilateral, la cooperación sur-sur, los organismos de la cooperación iberoamericana en el marco de programas cumbre y con organismos regionales de integración. Hay centros que tienen quizás una vocación regional más fuerte. En el caso, por ejemplo, del centro de Antigua, pues, es un centro con una vocación subregional clarísima. Toda esta línea de trabajo sería mediante la firma de MOUs especializados que permitan la realización de programas conjuntos con un carácter mucho más sectorial. Algo se ha avanzado. Y en el ámbito de la seguridad alimentaria, de hecho, se acaba de firmar a finales del año 2013 un MOU con el programa España FAO, en concreto con el núcleo de capacitación de políticas públicas que ha contado con el apoyo de la agencia desde el año 2008 en el marco del apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre. En el caso de Cartagena se ha apuntado… Mercedes, vamos a ir concluyendo. Sí, ya he terminado. Se ha apuntado, sobre todo, a temas de gobernabilidad, desde lo que es política pública concebida de una manera general, género, empresa y derechos humanos. En el centro de formación de Guatemala se trabajaría todo lo vinculado con pueblos indígenas, patrimonio, cooperación con Centroamérica y seguridad alimentaria. En Montevideo, administraciones tributarias y financieras, desarrollo económico y MERCOSUR. Y en este centro de formación, seguridad alimentaria, nutrición, desarrollo rural y agua y saneamiento. Y, por último, otro de los retos es ampliar el marco de actuación. Queremos trabajar con la sociedad civil. El tercer sector en este momento es clave. Trabajar con la academia, trabajar con lo público, lógicamente, con fundaciones, en fin, con todos los actores que impactan en desarrollo. Y, por último, ya tres temas para el debate. Por una parte, me gustaría plantear a la mesa cuál es la relevancia de la formación y la gestión del conocimiento para el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Cuál es el impacto real en desarrollo. Otro tema sería cómo medir el impacto de la formación y, por ende, el fortalecimiento institucional. Estamos hablando de procesos lentos, no fácilmente medibles, cuantificables. Y, a veces, bueno, pues claro, nuestro marco de actuación se reduce a unos años. Y también el dilema sobre qué tipo de formación deberíamos priorizar en fortalecimiento institucional. Formación tradicional, incluida siempre el esquema de formación online, el aprendizaje colectivo entre pares, es decir, lo que denominamos el diálogo de políticas, o la modalidad de formación como asistencia técnica pública, es decir, de lo público a lo público. Y ahí me quedo. Gracias. 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 Gracias.